Tras dos días de búsqueda desde la desaparición de la avioneta que operaba con medio rural en las campañas contra incendios, un helicóptero de la Junta de Castilla y León que se encontraba rastreando la zona localizaba a primera hora de esta tarde la avioneta en la provincia de Zamora, concretamente en Peñatrevinca, en el municipio de Porto, en la zona limítrofe con Ourense. Se encontraba en un lugar de difícil acceso, lo que obligó a intervenir a los equipos de rescate en montaña de la Guardia Civil, que llegaron al lugar donde se encontraba la avioneta acompañados por un montañero local que conocía bien el terreno. Allí se confirmó la peor de las noticias. Santiago Durán, sevillano de 36 años, se encontraba fallecido entre los restos de la avioneta.